Bueno, chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta sesión del NEC, la primera de todas. Es importantísimo porque vamos a estar hablando sobre el Y de OGB. Ustedes como miembros del área de OGB es importante que podamos entender cuál es el objetivo y también cómo se conecta con nuestra organización que es YS. Entonces vamos a estar hablando sobre eso en esta sesión. Me presento, mi nombre es Flor Medina, actualmente soy en CBP OGB y, bueno, tengo 25 años, soy argentina. Nada, eso, vamos a empezar. Como les decía, es importante nosotros como miembros de la organización, es importante que podamos entender qué es lo que es el voluntariado global, todo lo que tenga que ver con nuestro producto, porque a la hora de ofrecer a nuestros YP este producto es necesario que nosotros lo entendamos y sepamos bien de qué se trata. Entonces, como principal conocimiento que tenemos que tener es, debemos entender que nuestro producto está muy alineado al objetivo de la organización. Entonces, por eso también es como importante entender cuál es el objetivo de nuestra organización y cómo se conecta en el producto, en este caso sería OGB, a la organización. Entonces, como súper general, nosotros sabemos que YS tiene un objetivo principal, tiene un porqué de su existencia, que es el trabajo por la paz y el pleno desarrollo del potencial humano. Entonces, nosotros tenemos esta plena confianza que para poder alcanzar la paz es necesario que hoy en día podamos alcanzar y trabajar por el pleno desarrollo del potencial humano, en el sentido de que es importante desarrollar el liderazgo. Entonces, ahí empezaría como la parte del how, cómo nosotros alcanzamos la paz y el pleno desarrollo del potencial humano a través del desarrollo del desarrollo del liderazgo de los jóvenes, ¿sí? Como nosotros tenemos esa creencia de que el desarrollo de los jóvenes, el desarrollo del liderazgo de los jóvenes es la llave fundamental para alcanzar esta paz. Y ahí es como empieza ya entendiendo cuál es nuestro objetivo principal y cómo nosotros trabajamos para alcanzar la paz y el pleno desarrollo del potencial humano. Debemos saber qué es concretamente lo que nosotros realizamos para desarrollar el liderazgo y así alcanzar la paz y el pleno desarrollo del potencial humano. En este caso son, podemos ver acá, nosotros trabajamos y ofrecemos experiencias prácticas en ambientes desafiantes en ambientes desafiantes, ¿sí? Y ahí es donde entra en juego nuestro producto. En el what, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Desarrollamos el liderazgo? Sí, desarrollamos el liderazgo, pero ¿qué es lo que implementamos? ¿Qué es lo que ofrecemos a los jóvenes para que ellos tengan la oportunidad de desarrollar el liderazgo? Básicamente son experiencias prácticas en ambientes desafiantes y eso es lo que hace Voluntario Global, este producto. Nosotros le ofrecemos a los jóvenes desarrollar el liderazgo a través de un intercambio cultural y también ofreciéndoles la oportunidad de trabajar por proyectos sociales donde ellos puedan hacer un impacto positivo. Entonces, ahí viene la importancia de nuestro producto. Nosotros desarrollamos el liderazgo para alcanzar la paz y el pleno desarrollo del potencial humano a través de nuestro producto que es Voluntario Global, ¿sí? Que es este lugar donde los chicos puedan hacer prácticas y en ambientes desafiantes. Entonces, es importante nosotros saber qué es lo que nos diferencia porque nosotros, o sea, sabemos y entendemos que existen quizás muchas organizaciones que tengan esta finalidad o este producto o productos parecidos como ofrecerle a jóvenes realizar intercambios culturales, ¿sí? Pero nosotros tenemos un valor especial, un valor agregado y unos beneficios también como especiales y únicos para ISEC. Y nosotros como OGB necesitamos entender cuáles son esos. Entonces, como nuestra propuesta de valor, eso que nos hace único a nosotros es el desarrollo impactando en el mundo, ¿sí? Entonces, nosotros ofrecemos experiencias voluntarias interculturales para personas que desean desarrollarse a sí mismas y contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y acá hablamos como tenemos que tener en cuenta varias cositas como experiencias voluntarias interculturales para personas que desean desarrollarse, ahí estamos hablando del desarrollo de liderazgo, y la contribución de los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestros proyectos están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, a lo que nos hace un grupo de organización y de nuestro producto. Ofrecemos experiencias interculturales, el desarrollo de liderazgo y la diversidad de proyectos, también es súper importante, porque al estar alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos una gran variedad y una gran diversidad de proyectos en los cuales puede abarcar las necesidades o los intereses de cualquier persona, de cualquier joven de Guatemala. Entonces, cuando hablamos de desarrollo de liderazgo, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que nuestra manera de desarrollar el liderazgo durante el voluntariado global es a través de nuestras cualidades de liderazgo. Entonces, nuestras experiencias desarrollan estas cualidades en nuestros voluntarios. Cualidades de empoderar a otros, cualidades de ser orientados a soluciones, cualidades de ser consciente de sí mismo y cualidades de ser ciudadano global. Entonces, nuestros voluntarios sí o sí van a desarrollar todas estas cualidades después de, durante las etapas de preparación y de experiencia. Entonces, por eso también es importantísimo que nosotros, no simplemente nuestro trabajo termine a la hora de que nuestro IP firme el contrato y abone el voluntariado, sino que también se siga trabajando, porque una vez que empieza la etapa de experiencia y la etapa de preparación, son esos momentos donde nuestro voluntario empieza a desarrollar estas cualidades de liderazgo y ahí es cuando nosotros le ofrecemos esto que tanto le prometíamos, que era nuestra propuesta de valor, que era el desarrollo de liderazgo. Como decía, nuestros proyectos se alinean a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es súper importantísimo. Es por eso que nosotros tenemos que también entender que son los ODS. Como algo general, en el 2015 la ONU aprobó la agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. Es como una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás. Entonces se le propuso a estos países, a grandes líderes de países o a líderes de organizaciones, poder generar proyectos que ayuden a poder alcanzar algunos de estos objetivos. Nosotros como IESEC nos alineamos. Entonces nuestros proyectos son súper enfocados y específicamente se trabaja con los objetivos para poder alcanzar estos mismos. Y nada, creo que es importante que nosotros como miembros seamos conscientes que nosotros entregamos experiencia de liderazgo para jóvenes, en especial de Guatemala. Nosotros como voluntarios, como miembros de OGB, nuestro objetivo principal es las experiencias de liderazgo, porque nosotros sabemos que generamos un gran impacto en los jóvenes a través de nuestra experiencia. Eso quiere decir que hemos desarrollado el liderazgo en ellos, entonces se empieza a generar como esta cadena de ver en un futuro grandes líderes que fomenten los valores que nosotros trabajamos, que también estén conscientes de las necesidades que tenemos, no solamente en Guatemala, sino en el mundo, y que también seamos conscientes de que nosotros tenemos la capacidad de cambiar estas cosas. Entonces, creo que nosotros como OGB somos muy afortunados de tener la oportunidad de cambiarle la vida a muchos jóvenes y ser testigos de todo su desarrollo y de todo su liderazgo. Y también cómo ese cambio puede impactar en ellos y ellos cómo pueden impactar en los demás. Entonces, me pareció importante que nosotros como miembros sepamos eso y nada, y entendamos bien cómo nuestro producto se alinea a lo que es IS y qué importante es que trabajemos para que generara un mayor impacto. Bueno, eso nada más, espero que les haya servido, y bueno, cualquier cosa, igualmente, acá tienen mi contacto, podemos seguir hablando sobre la importancia del trabajo de OGB en Guatemala y en el mundo. Muchísimas gracias.